Ven, yo veré el álbum de Jehová. Cante, cante. Aunque me abren te que resultarte... Por separar, ¿cámonos? Vos empiezan. Por separar, ¿cámonos? Aunque se levanten como río... Aunque me persigan sin cesar... En mí está la esperanza viva... Que veré la gloria de Jehová... Ciertamente hubiese desmayado... Si no creyera que era... Caminaré en la nueva tierra... Yo veré la gloria de Jehová...